Ahora cada vez que pase por el centro de San José, tendrá la oportunidad de deleitarse con estas maravillosas obras de arte de Jorge Jiménez de Heredia, escultor y arquitecto costarricense. Si bien gran parte de su carrera la realizó en el exterior, su formación en la Universidad de Costa Rica fue la antesala. La Universidad de Costa Rica para mí fue muy importante. Después del Castella, cuando yo salí hice tres años en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica. No solo los hice de noche porque tenía que trabajar, no tenía recursos, sino que de día a las 7 de la mañana llevaba los cursos de filosofía, los cursos de psicología. En fin, fue una universidad que me dio una línea de pensamiento que después lógicamente se desarrolló en la Facultad de Arquitectura en Florencia. Con la finalidad de devolverle a Costa Rica un poco de su talento, Heredia expondrá hasta el mes de julio 27 obras elaboradas en mármol, bronce y granito. Para los habitantes josefinos, esta exposición representa una bella manifestación de la cultura y el arte. Es extraordinario, tal vez uno nunca se hubiera imaginado que las podía ver tan cerca, creo que es algo genial lo que él ha hecho, porque cualquier persona puede apreciar el gran arte que cada escultura de él tiene, el significado, el simbolismo. Me parece una obra maravillosa, es un hombre fuera de los estándares de la escultura tradicional, ha venido desde mi punto de vista, que no soy experto, a revolucionar todo el mundo de las formas y también de los colores, define rasgos, le da una redondez casi cotidiana. La exposición titulada La Fuerza y la Universalidad de la Esfera estará a disposición del público hasta el 14 de julio y durante el mes de marzo se ofrecerán visitas guiadas los días sábados y domingos. ¡Gracias! ¡Gracias!